¡Hola Hans! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en tu cumpleaños? Te deseamos un muy muy feliz cumpleaños. A Dani ya conoces mi esposo, aquí está. ¡Hola! ¡Hola, Andito! Y te presentamos a nuestro hijo Rubén, aquí, y te cantamos tu canción. ¡Feliz cumpleaños feliz a mi Santiago de Murcia! ¡Feliz cumpleaños muchas gracias a ti! Humpleaños te gustes funciones! Quedamos un pastel, muy chocas a mi Santiago de Murcia de Murcia. Aunque sea un pedacito Pero queremos Bastel Ok Hans, esperamos que tengas Muy muy felices fiestas Felices fiestas Con todas Con todos, tu familia Y con tus amigos Y que lo pases muy muy bien Te queremos mucho Chao